¿Qué tal mi gente? Ojito con ChimenoLight, con lo que revela y es que habría relación entre Liam Payne y SimDidiComps. Ojito porque esto cambiaría mucho las cosas y vamos a ver en relación a que habrían estado también de algún modo conectados, ¿no? No sé, yo no sabía que Liam Payne había tenido algún tipo de conexión con PazDaddy. Vamos a ver esta última hora y vamos a reaccionarla. No sin antes recordar que reventemos el botoncito de las suscripciones, del like y la campanita para avisos de vídeos y directo. ¡Vamos a ello! Sí, es comadres y música de tensión, comadres, porque les estuvimos dando ayer más información al respecto, pero Liam, quiero que ustedes sepan que antes de él con sus setenta y tantos millones de dólares era una persona que siempre estaba donando dinero, sobre todo a causas nobles donde había niños implicados. Y lo hizo esto poco antes de su muerte. ¡Adelante! ¡Guau! ¿Qué es lo que es eso? El ex One Direction no solo seguía acumulando... O sea, que Liam Payne tenía como setenta millones de dólares, setenta y tantos millones de dólares amasado en la fortuna. Increíble, ¿no? ...éxitos con su fortuna de setenta millones de dólares, sino que se dedicaba a donar generosamente en GoFoundMe para ayudar a niños enfermos y víctimas de tragedias. Una noche, un poco antes de su muerte, llegó a donar más de diez mil dólares a diversas causas... Pues la verdad que en tal caso, para mí la conexión que hay con Didicom sería totalmente contraria, ¿no? Mientras que uno los ultraja, los bio y los manipula, Liam lo que hacía era aportar dinero para estos niños, ¿no? Con lo cual para mí son dos personas totalmente contrarias, ¿no? ... causas incluyendo a un pequeño con cáncer y a sobrevivientes de tragedias. Horas antes de su caída fatal, Liam se tomó fotos con sus fans en Argentina, mostrando su lado más cercano y humilde, tal como vieron en imágenes aquí, en Chismenolike. En una serie de videos en Snapchat, Liam habló sobre cómo no podía ver a niños sufrir sin pensar en su propio hijo, Beer. Sus palabras eran conmovedoras y, aunque no buscaba reconocimiento, demostraba una gran empatía diciendo que ayudar a esos pequeños le recordaba su papel como padre. Esta última acción solidaria ha dejado una huella enorme en sus seguidores. A pesar de su gran corazón, la tragedia parece haber llegado demasiado pronto para Liam. Bueno, qué fuerte todo esto, ¿no? Así es, este siempre fue una persona que donaba dinero. Y vamos a ver por... Yo no veo la conexión, yo veo todo lo contrario, ¿no? Que mientras que uno violaba a los niños, el otro ayudaba a los niños económicamente con dinero, ¿no? Porque siguen las investigaciones con los empleados del hotel. Nuevos detalles han salido a la luz sobre la trágica de Liam Payne y la atención se centra completamente en los empleados del hotel Casa Sur Palermo en Buenos Aires. Según las autoridades argentinas, todo apunta a que dos empleados del hotel podrían haberle suministrado drogas al cantante apenas 24 horas después de que un test de visa demostrara que Liam estaba completamente limpio. Aunque el examen haya sido adulterado, lo cierto es que en Argentina, como en casi todas partes del mundo, la venta de estupefacientes es ilegal. La investigación revela que estos empleados, entre ellos un limpiador del hotel, habrían aprovechado la vulnerabilidad de Liam y su condición de famoso para abastecerle de todo lo que podían. El dinero no era el problema en este caso, así que fue la presa fácil para estos trabajadores del hotel, quien aparentemente le vendieron drogas que, según las autoridades, provinieron de un barro muy pobre y peligroso a 15 millas de la Buenos Aires llamado Lomas de Zamora. Las drogas habrían sido escondidas en una caja de jabón Dove, lo cual coincide con las imágenes de la habitación de Liam que han circulado. ¡Qué fuerte! Ahora las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina también estaban bajo investigación, pues claramente, y como indica la autopsia de Liam, estaba intoxicado con un potente cóctel de estupefacientes. A ver, yo con el tema de los estupefacientes, de verdad. No, es que la droga estaba adulterada. Es que la droga ya está adulterada. Es que el fin de la droga es precisamente, no sé, conseguir evadirte de algún modo, no sé por qué, ¿vale? Evadirte de esta realidad y sentir cosas distintas. Con lo cual, todo lo que te tome va a estar mal siempre. Todo lo que no sea recetado por un médico para un tratamiento porque tengas algún problema. Las fuentes dicen que cuando Liam habló con los oficiales de la Embajada, le pidieron realizar pruebas rigurosas, incluyendo rayos X y exámenes de sangre, para asegurar que estaban libres de drogas y así aprobar su solicitud de visa. Ese examen salió limpio, o eso logró probar Liam. Mientras las autoridades continúan interrogando a los dos empleados del hotel, a la vez vendedores de drogas y las investigaciones sobre cuáles son las verdaderas causas de su muerte, el padre del ex vocalista de One Direction no puede sacar sus restos de Argentina justamente por el proceso legal en curso. O sea, el padre ahora, fijaros, lo mal que lo tiene que estar pasando, que tiene que esperar varios días o varias semanas hasta que se esclarezca todo esto. Me imagino que le harán una autopsia, luego la segunda, luego corroborarán con otra tercera, en fin, hasta que vean exactamente si pueden repatriar. Claro, entiendo que para la familia, hasta que no esté enterrado o incinerado, no van a poder descansar. El padre está allí en Argentina, en un país que no es suyo, y encima comiéndote el coco permanentemente y teniendo que ver el dolor que es, que mientras que esté en Argentina ahora mismo está sufriendo porque no puede reposar mentalmente porque sabe que está allí por el tema del hijo. O sea, imaginaros. Bueno, la gente, a lo mejor nos podemos confundir de qué se trata la visa. Hay que recordar, pues, que él es ciudadano de Inglaterra y que esta sería la visa, a lo mejor, en el proceso de nacionalizarse americano. No sabemos exactamente cuál sea el estatus, pero estamos hablando de la visa norteamericana. Entendemos que vivía gran parte de su tiempo en Miami y, obviamente, cuando tú te vas a ser ciudadano o pides una visa, ya sea de trabajo, te piden este tipo de examen donde tú tienes que comprobar que no tienes adicción. Creo que había un caso con nosotros... Harris, Harris es príncipe que le podían sacar la residencia si se comprueba que él tomó en el pasado y en su reporte de la visa dijo que nunca había tomado. Que eso sería... Harris tuvo problemas de hecho, lo hemos comentado en alguno de mis canales y es que mintió en su visado a la hora de ingresar en Estados Unidos tras una especie de encuesta en la cual, pues, bueno, mintió porque luego sacó un libro de su memoria en la cual sí reconoce haber tomado estupefacientes y él se negó que él los hubiera tomado por miedo, por temor a no poder vivir en Montecito, en California. A lo mejor mentir y a lo mejor una gente puede decidir ok, a esta personalidad que canta, le damos visa, consume, lo sabemos pero una cosa muy diferente a lo que hizo el príncipe Harris que mintió. Y además Maradona, por ejemplo, Maradona que consumió en un equipo de fútbol le quitaron la vida de por vida, ¿no? La visa de por vida. Claro, entonces por eso la novia vuelve a Miami y él lo puede volver. Queda como secuestrado en Argentina. Pero bueno, no perdió el tiempo. Las cosas como son que el chico llamó a dos chicas de compañía. O sea, yo también no entiendo la vida de los famosos que, bueno, en fin te despides de tu novia, te despides de tu novia y llamas a otras dos mujeres para pasar el rato. Yo estas cosas tampoco las entiendo, ¿eh? No pueden ingresar a Estados Unidos, ¿no? Claro que son las cosas que este país si ve a la gente que de manera legal le va a otorgar un permiso, una visa, que es lo que nosotros estamos alegando en el caso de Yailin, la más viral. ¿Por qué? Pues porque ha venido aquí a hacer los zafarranchos que nos ha costado ya de entrada dinero, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de Bisoño, que tiene una discoteca. O sea, si un empleado de la discoteca de Bisoño vende en el baño, ¿la responsabilidad es de los dueños de la discoteca? Lo mismo en el hotel. O sea, aquí es un question mark, ¿no? Pues mira, aquí en Estados Unidos, si esta tragedia hubiese pasado, sí sería totalidad responsabilidad porque un empleado entregó esa sustancia. Como les dijo el manager, no me lo vas a sacar cuando lo querían correr a Yailin. ¿Por qué? Porque tu empleado le dio la sustancia. Te atendías así que el recepcionista dijo, ya van a echar al empleado porque él le dio la sustancia. Aquí sí sería, pero ¿cómo va a funcionar esto? ¿De qué manera en Argentina? ¿Qué tanta responsabilidad va a tomar el hotel? Si esto hubiese pasado en México, o sea, tristemente, la ley, pero jamás de los jamases tomaría la responsabilidad. La verdad es que el único error que yo le veo desde fuera y con la información que tenemos a momento de ahora es que si es verdad que se desplomó en el pasillo y luego lo invitaron a que se fuera a su habitación en vez de llamar a un médico, no lo veo bien. Porque cuando la llamada del audio que tenemos, realmente es verdad que llama, pide o solicita al 911 que venga el SAME, pero es porque está rompiendo cosas, no porque sepa que está mal. Entonces ahí estuvo un poco mal el recepcionista, debería haber llamado con anterioridad una vez que se cae y cerciorarse de que esa persona está físicamente bien, que está con salud, que se siente bien, que está acompañado por alguien. En fin, aquí estuvo mal, la verdad, el hotel. ...habilidad del hotel sobre lo que hizo el empleado, pero ¿cómo funciona esto allá en tu país? La verdad que no lo sé, también hay corrupción policial, hay corrupción de... Anda a saber quién es el dueño del hotel, estarán corriendo contra reloj para que no les caiga la demanda. Claro, él destruyó también parte de... Pero una demanda que se rompió un televisor, hay una gran diferencia, creo que no sé. Pero también hay corrupción en la Argentina, la policía puede ocultar cosas, los testigos... Bueno, vamos con el tema de Diddy, ¿vale? ...de Hollywood que hemos venido sacando justo ahora, que estamos en época de... La pregunta del titular es, ¿la élite de Diddy Combs silenció a Liam Payne? ...Halloween. Todo esto se remonta a una entrevista del 2017, que ya le habíamos mostrado en Chismen Online, en la que Liam revela detalles que muchos creen podrían haber puesto su vida en peligro. En esta entrevista, donde también estuvo presente la actriz Alma Hyatt, Liam, describió un encuentro sumamente incómodo con Diddy Combs. Según sus propias palabras, Diddy le dio el apretón de mano más largo y extraño de su vida, acompañado de unas risas que describió como las más escalofriantes que había escuchado. Pero lo que dejó a todos impactados fue la reacción de Salma, que no pudo ocultar su incomodidad, mostrándose visiblemente inquieta por la situación. Liam también mencionó que en esas fiestas estaban Leonardo DiCaprio y Jay-Z, quienes según él tenían una actitud muy distante y fría, algo que ahora es una realidad y que también, ya se lo dijimos en Chismen Online, DiCaprio y Jay-Z son parte de esa elite y el cantante de One Direction lo dijo en el 2017. Es decir, que parece ser que también llegó a estar en alguna de las fiestas, ¿no? Liam Payne. ¡Qué valiente! Y aquí es donde se pone más turbio. Naomi Campbell, la supermodelo internacional que no solo era amiga cercana de Diddy, sino que también estuvo relacionada sentimentalmente con él en el pasado, ¿podría haber tenido algo con Liam Payne? Naomi Campbell con Liam Payne, uff, le lleva como 30 años, ¿no? Se ha desatado más sospechas, ya que Naomi formaba parte de ese círculo exclusivo de la elite, vinculado a fiestas llenas de secretos y escándalos turbios. Muchos están asegurando que Liam podría haber sido silenciado debido a lo que sabía y sobre lo que vio en la casa de Diddy, quien está bajo el escrutinio de la ley. Para terminar de armar este rompecabezas, Justin Bieber, quien se ha mantenido en silencio en medio de todos estos escándalos, decidió finalmente rendir homenaje a su amigo Liam con un emotivo tributo. Justin compartió en Instagram unas imágenes mostrando los tributos dejados por Liam en Londres con el mensaje ¡Descansa fácil, Liam! Este gesto de Bieber ha generado más preguntas que respuestas, especialmente por el hecho de que Justin puede ser la víctima del exclusivo círculo del poder en el que Diddy y Jay-Z tienen tanta influencia. Este caso, lejos de cerrarse y las conexiones entre Liam, Diddy, Noemi Camper y las figuras de poder de Hollywood no paran de levantar sospechas. ¿Estamos ante un caso de encubrimiento orquestado por la élite? ¿Es posible que esta élite que incluye a Diddy haya silenciado a Liam Payne para mantener ciertas verdades ocultas? Bueno, siempre se ha dicho, siempre ha dicho Diddy Cos, incluso, siempre de broma, pero al final parece ser que era verdad, como que no vayas a contar lo que hacemos en la fiesta. Esto lo dijo en su momento Justin Bieber también, en alguna entrevista, cuando tenía 15, 16 años. O sea, ojito con esto porque era un voz populi, pero que entre risa y risa siempre sabíamos que había algo detrás de esa fiesta. Y parece que Liam Payne también estuvo silenciado de algún modo. No sé si por dinero, por chantaje o por lo que fuera, pero parece ser que también tuvo conexión con él, que lo conoció y no contó nunca nada más. En el 2017 dio esta información, no sabemos si sucedió algo más y que no lo pudo contar. No vaya a ser que tuviera algún tipo de problema. A lo mejor si siguiera vivo estaríamos hablando de una nueva demanda de Liam Payne, en este caso a Diddy Combs. De hecho, contó en su momento, en esta entrevista que ya vimos el otro día también, que bueno, se asustó mucho al conocerlo porque fue como muy aterrador la forma de hablarle. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Estaré al tanto de cualquier novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!